11 de octubre del 2014, seguimos informando, son las 14.18. Continúa la maniobra de mover las llantas fuera de la cuneta donde se atascaron para que quede nivelado totalmente el tritón. Allá se ve, se observa cómo se está moviendo la llanta. Lo está moviendo, ya se movió hacia adelante. Esta la llanta saliendo, el jeep haciendo su trabajo, aunque espérame, 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 hay que subirse aquí. Aquí, la que está patinando, la de atrás. ¿Tienes la doble? Ya se movió hacia adelante. Ya se movió hacia adelante. Mira, Ricardo. Aquí está lo que se avanzó.